Quisiera invitar a toda la ciudadanía, a todos los socotlenses, a que nos unamos en este evento que organiza la parroquia del Señor de la Misericordia. El evento llamado Tebetón a beneficio del sustento, de la atención a los ancianos que precisamente habitan la casa hogar del Señor de la Misericordia y también al orfanatorio que actualmente ya nada más contamos con una niña. Nada más hay una niña en el orfanatorio, ya las demás niñas han sido dadas en adopción por el Consejo de Familia del Estado de Jalisco. Entonces nada más tenemos y muchas gracias por su participación para que le echemos ganas en este evento. Así es y les pedimos por favor que en este momento las personas que traen las tijeras pasen al frente, señorita Bogotlán, le hablo por ahí, encostados. Por favor pasen al frente para hacer la inauguración oficial. Diputada Olga, la señorita Bogotlán, por supuesto de turismo. Adelante y les brindamos un fuerte aplauso para inaugurar esto que es Telefón 2011. Gracias por ver el video. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!